Hola que tal amigos de youtube como estan chicos aqui les traigo este gran video que les traigo la ciudad de guatemala versus la ciudad de costa rica chicos les quiero decir que este video se hizo porque en realidad es un video que ustedes me lo pidieron yo hice una encuesta de que video ustedes creían que yo subia pero el video mas votado fue este de costa rica versus ciudad de guatemala chicos les quiero decir que este video es un video de entretenimiento no se lo tomen a mas asi que chicos si hayan dicho esto comencemos con el video hola soy picolus y me gusta picoliar chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!